Jordi Méndez cosechó la tercera posición en la prueba de los 5.000 metros planos que se disputó este miércoles en la jornada de los Juegos Universitarios 2023 que se tramitan en Heredia. Este vecino de Daniel Flores ahora se prepara para enfrentar la competencia de los 10.000 metros planos el próximo viernes. Desde las 7 de la mañana. Es una distancia que no ha corrido mucho, entonces sí conozco más o menos cómo manejar los ritmos y demás, entonces voy tranquilo. La verdad creo que he hecho una buena preparación a pesar de algunos inconvenientes que tuve al principio del año. Entonces la verdad es que contento y bueno. Jordi es parte de un grupo de atletas generaleños que trabaja con el experimentado Vianey Picado. Muy agradecido con toda la gente allá, los compañeros de entrenamiento y por supuesto a mi entrenador Vianey que está siempre detrás de todo, la planificación. Talento de nuestro cantón, destacando en los Juegos 2023. ¡No! ¡No! En el águer.